...y lo van a jalar. Siempre que siempre no se les olvide echarle primero el desnudante que es la ceniza. Pero al otro no lo tengo siempre que solo hay que ganar. ¿Cuál es la que le pinta? Madre mía. Yo no tengo ese, si tiene ese. Pero me va a costar. ¿Cuál es el que?, ¿Cuál es la que le pinta? ¿Cuál es la que le pinta? ¿La que le pinta? Gracias.